Lo que he aprendido durante toda esta materia es... Nada, ya, muchas gracias, nos vemos. Fin. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, ya se me olvidó ¿Qué sigue? No te la sabes, ¿verdad? A ver, no, obviamente no puedo decir que no aprendí nada que también es la verdad, por como estaba implementado el tema Pero esa es otra historia, bueno Al fin y al cabo, esto se trataba de investigar por nuestra cuenta Teníamos todas las tareas que hemos hecho, hemos tenido que investigar, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar con los temas que hemos aprendido durante todo lo que es el curso escolar de esta materia que es campaña de publicidad Pues vamos a ver La publicidad es una estrategia de mercadotecnia que junta un producto con la necesidad de vender ese producto mediante los medios de comunicación que sean posibles Ahora, ¿qué es una campaña? Una campaña es un conjunto de actividades que se realizan en un tiempo determinado en el cual se quiere conseguir un objetivo específico Entonces, al juntar lo que es la campaña y la publicidad sale la campaña de publicidad Que esta es una estrategia específicamente diseñada para lograr notoriedad y ventas del producto en cuestión Para que una campaña de publicidad funcione se necesitan varios factores a tener en cuenta los cuales son El objetivo que es lo que se quiere lograr con la campaña de publicidad que puede ser desde la venta de un producto hasta ser conocida una problemática o situación en el medio El target Es el público al que va dirigido tu producto O sea, no puedes poner a un iPhone o a un iCloud One y vendérselo a una persona de al menos 65 años La segmentación de audiencia es la parte en la que divides tu público objetivo del público en general para así determinar qué públicos estarían más interesados en comprar tu producto específicamente El diseño de la campaña es aquel elemento en el que se especifica la apariencia que tendrá la misma publicidad que se va a promocionar Medios de comunicación Aquí, sin mucho rodeo son los medios por los que se va a transmitir el mensaje El mensaje es el contenido que se quiere compartir Luego está la evaluación de resultados En esta se mide por distintos métodos el alcance que tuvo la campaña de publicidad y cómo afectó en esta las ventas del mismo producto o el uso del servicio que está promocionando Bien, hay distintos tipos de campañas de publicidad Son bastantes Así que solo nombraré los que son más relevantes o los más vistos aquí en México Primero está la propaganda que es la que promueve ideas o por lo general pues buscan promover la imagen de algún partido o persona que por lo general pues como ya dije es de política o ideologías sociales con respecto al gobierno Las sociales que tienen como finalidad cambiar el comportamiento o la ideología de una persona con respecto a una problemática o no puede ser el medio ambiente o el acoso escolar La institucional esta tiene la institucional tiene como objetivo comercial el hecho de vender la imagen de una empresa a modo de que esta empresa es buena es caritativa El co-branding se entiende por dos empresas con objetivos complementarios que usan una misma campaña de publicidad para promocionar su producto o su ideología por así deseo Luego están las de patrocinio que ellas lo que buscan es el venderte un producto por medio de la promoción o el patrocinio de algún evento o alguna persona Un saludo maestra y hasta luego